Buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Ana y un poco más de cupones y quiero compartir con ustedes esta compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Compré más shampoo, pero ya lo regalé en mi trabajo y nada, aquí está esta compra que hice. Compré algunos útiles escolares que están a 59 centavos. Si ustedes no lo han comprado, les sugiero que vayan esta semana a estos útiles escolares. Estas mascotas de composición están a 59 centavos. También estos sacapuntas que cuestan 1.59 están a 59 centavos. Estos tape que originalmente cuestan 1.69 están a 59 centavos. Esas mascotas también de una composición están a 59 centavos. Recuerden que los Garniers están a 2 por 6. El precio original de ellos es 4.59, pero con un cupón de 4 dólares están a 2 por 6 y un cupón de 4 dólares lo deja por 2 dólares. Y esta semana los Doms están a 99 centavos y les sugiero que lo compren porque el precio regular de ellos es 2.19. Hay un cupón de Love2Car que puedes escanear en uno solo de 25 centavos que lo va a dejar esto por 74 centavos. Aquí les explico los Garniers están a 2 por 6, o sea un cupón manufacturado de 4 dólares me quedó por 2 dólares. Los Doms original cuestan 2.19 están en especial a 99 centavos. Un cupón de 25 centavos en uno me lo dejo por 74 centavos. Y quiero explicarles sobre estas rasuradoras. Estas rasuradoras, hay unos cupones en Cupons.com, uno de 3 dólares en una rasuradora de estas y uno de 5 dólares en dos. El precio regular de estas rasuradoras es 1.69, con mi 20% quedan a 1.35. Si uso el cupón de 3 dólares para una, me queda extra 1.65 para usarlo para pagar lo demás que compré. Entonces eso fue lo que hice, usé el cupón de 5 dólares y el de 3, los combiné con todos los productos que compré. Y aquí pueden ver mi primera orden, donde ven algunos productos de 59 centavos. Lo que quiero enfocarme más bien es lo que pagué, 27 centavos más 1.50 de TAS. También quiero mostrarles esta otra, hice varias compras separadas. Este también aquí dice que pagué solamente que 68 centavos más 95 por TAS 1.93. Lo que quiero decirles es que aunque todo esto fue 27 centavos, 68 centavos, es que los cupones de esta Slim Twin que están en Cupons.com son los que me dan el overage, son los que me dan dinero extra para pagar todo lo demás. Aquí pueden ver que compré una rasuradora, compré dos botellas de Garnier. Esto me hizo un 35 centavos más el TAS 65. Hice una gran compra, así como pueden ver, tengo varios recibos. La que más pagué fue por esta que hizo 3.71 más el TAS 1.66.5.37. Y fue porque aquí como pueden ver, tengo todos estos don a 99 centavos. Pues ahorré bastante. Aquí gasté como 11 o 12 dólares en todo esto que ven acá. Recuerden que hay 6 botellas de shampoo que regalé en mi empleo esta mañana. Por eso no la ven acá, pero sí están en mis recibos. Y ahorré bastante, mis amigos. Espero que si ustedes puedan, puedan hacer esta compra. Recuerden que los cupones de la rasuradora que les da dinero extra están en Cupons.com. Hay uno de 5 dólares y uno de 3. Espero que lo puedan imprimir y que pasen muy buenas noches.